Yo soy el doctor Carlos Mario Gossio, soy jefe de servicio de otorrimulgología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi subespecialidad desde hace muchos años es la otología y la base del cráneo y estamos dentro del grupo dedicados fundamentalmente a los dispositivos implantables de oído medio e interno, vulgarmente denominados implantes cocleares y ese es un tema al que me voy a referir inmediatamente. El implante coclear es un dispositivo electrónico que reemplaza el sentido de la audición. Es un avance de enorme significación en la otología de los últimos años y puede ser utilizado desde los primeros meses del ida hasta la tercera edad. Entre otras soluciones, el implante coclear puede rehabilitar y favorecer la adquisición del lenguaje en niños de la primera edad que de lo contrario terminarían siendo los que denominamos sordomudos. La cirugía del implante coclear, que de eso se trata, es un procedimiento microquirúrgico de aproximadamente dos horas bajo anestesia general, que el paciente frecuentemente puede hacerlo de manera ambulatoria. Es una cirugía muy precisa, muy controlada y que se hace, como les digo, en muy pocas olas. De excelente tolerancia, tanto para el lactante como para el paciente de la tercera edad. En nuestro servicio, el programa de implante coclear comenzó en marzo del año 2000 y tenemos un promedio estimado de 35 cirugías anuales a la cual debe sumarse los centros periféricos que controlamos y asistimos aproximadamente 15 cirugías más al año. Les voy a mostrar parte de los dispositivos, de la parte interna o externa de los que les acabo de comunicar, para que ustedes tengan una idea de en qué consiste concretamente lo que acabo de explicar. El dispositivo de implante coclear tiene un sector interno con un electrodo y un dispositivo electrónico que va a procesar la señal del micrófono que viene colocado sobre la piel. Todo de manera transcutánea, es decir, a través de la piel. Estos dispositivos que van por fuera, es posible que sean pequeños para que sean estéticamente mejor valorados por el paciente, pero también hay algunos de ellos, los que van detrás de la oreja, que es posible colocarle una funda para que el paciente pueda hacer actividades acuáticas de cualquier tipo. Para controlar la calidad de la información auditiva que el paciente recibe, es posible programar a distancia con un dispositivo de estas características para que el paciente esté más cómodo en la percepción del sonido, en volumen o también en circunstancias de bajo nivel de ruido o de alto nivel de ruido. Como por ejemplo, cuando los pacientes están en un restaurante, cafeterías o en otras condiciones. Una vez realizada la cirugía de implante coclear, habitualmente se espera la cicatrización de la herida de aproximadamente 4 semanas y en ese punto el paciente es convocado para lo que llamamos a una sesión de fonoaudiología, que es el encendido del dispositivo. Es decir que la cirugía es una etapa en el tratamiento, en la rehabilitación de la audición de estos pacientes. Una vez iniciada ese encendido, aproximadamente al mes, empiezan a hacerse calibraciones periódicas y rehabilitación a través de fonoaudiólogas y especialistas del lenguaje a lo largo de algunos meses, en el caso de los adultos y de mucho más tiempo, algunos años frecuentemente en el caso del niño de primera edad. Este tratamiento completo depende fundamentalmente de la adhesión del paciente, de la calidad de las rehabilitadoras y de la constancia que ponga el paciente para avanzar. La expectativa es que niños de la primera edad que son rápidamente rehabilitados estén en condiciones en el preescolar de insertarse en la escolaridad normal o habitual y ponerse a la par de niños normoyentes al iniciar el proceso educativo. En esta semana hemos hecho una encuesta en nuestra sala de espera del servicio de otorrinos del Hospital Italiano acerca de las inquietudes y las preguntas que tenían nuestros pacientes sobre este procedimiento de implante coclear. En respuesta a la primera inquietud referida al costo de estos dispositivos, el costo es realmente muy elevado porque son equipos importados que tienen un trámite de importación especial por una ley nacional de discapacidad. El sistema de salud en la Argentina los cubre 100% amparados por esa ley, pero es necesario hacer una importación y eso demora no menos de dos o tres meses para que el grupo quirúrgico lo tenga disponible. La segunda pregunta está relacionada si los implantes pueden ser bilaterales. Sí, efectivamente. Es posible utilizar una sola cirugía para colocar los implantes en los dos oídos de manera simultánea. También es posible que los implantes puedan ser utilizados colocados en dos sesiones sucesivas con una diferencia de algunas semanas. En tercera situación puede ser que el paciente requiera implantes en un solo oído porque es hipoacúsico o sordo profundo en un solo lado y también es posible beneficiarse con un solo implante utilizando el oído natural normal de un lado y un implante del lado contralateral. Esta es una nueva indicación que apareció hace algunos años y que estamos utilizando cada vez con más frecuencia.